¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde? Mira, el colectivo está ahorita en la ciudad de Rosarito, en la Casa de la Cultura Municipal. Es un colectivo de más de 32 artistas, entre ellos de Cuba, Brasil, México, Estados Unidos, Argentina y diferentes países. Oye, muy internacional entonces, totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que van a exponer ahí? Estamos exponiendo desde escultura, pintura, grabado, acuarelas, que vienen siendo diferentes técnicas. Va a durar, creo que un mes y medio y de ahí se mueve a nivel república, Estados Unidos, Los Ángeles, San Diego, Tijuana, Guadalajara, Brasil y Argentina. Fabuloso, pues, felicidades. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo lograron organizarse? Pues mira, Enrique Cigui es nuestro promotor, es una persona quien nos ha confiado, que nos unió a todos como equipo. Y estamos trabajando con él muy a gusto y nos ha dado grandes oportunidades. Sí, he sabido que ese trabajo hace Enrique, pero oye, cuéntame, ¿y finalmente cómo logra hacerlo? ¿Cómo se contacta con ustedes y cómo los convence de participar en un proyecto como estos? Pues a mí me contactó en Guadalajara, me invitó por una red social a intervenir con ellos en un proyecto en Casa Colomos que se mostró en Guadalajara, en un colectivo de pintura. De hecho, había un tema en específico, por parte de la red social yo me enteré, mandé la convocatoria, mandé cierta obra y quedé ahí. Enrique le gustó mi proyecto, mi presidencia. Es lo que estamos viendo precisamente, ¿no? Así es, esas son varias fotos, creo que son digitales de una chava de Estados Unidos. Ah, ok, fantástico. Y están firmadas. Están firmadas. ¿No había visto fotos firmadas? Es sobre el lienzo. Ah, muy bien, interesante. Es impresionante. Ah, ¿y esa técnica cómo se llama? Esta es como collage, se puede decir. Y esa es Enrique, la trayectoria de Enrique. Sí, fabuloso. Ahí está Enrique. Bueno, pues está hecha la invitación, amigos. Por favor, repita, ¿de cuándo a cuándo estará esta...? Empezó mañana, ayer fue la inauguración. Va a estar un mes y medio en la Casa de la Cultura Municipal de Rosarito. Están cordialmente invitados. Por favor, ¿el acceso tiene algún costo? No, es gratuito. Imagínate nada más, una excelente oportunidad de conocer este tipo de artistas y además, pues de varias partes del mundo, ¿no? En una gira. Una probadita. Una probadita, ¿verdad? Y además la gira, pues va a ser una gira muy interesante. Hombre, Denise, te agradezco muchísimo la visita y la invitación, pues ahí estaremos viendo tu obra de cerca. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, al contrario, el gusto es para nosotros. Amigos, vamos a continuar. ¿Tenemos una pequeña pausa comercial o tenemos más? Sí, por supuesto. Ah, por supuesto, vamos a tener en un momento más. Es que fíjate que vamos a tener unos consejos muy interesantes que nos va a dar Ruchiel Rudamedkin, nuestra queridísima meteoróloga, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer cosas interesantes. Denise, antes de continuar con esto, déjame preguntarte otra cosa. O sea, ustedes, esto era algo que yo quería saber desde hace tiempo y no había tenido oportunidad de preguntarles a ustedes, cuando finalmente se enrolan en este tipo de proyectos, ¿cómo sufragan los gastos? Porque esto me lo preguntó un televidente, oye, ¿y los artistas que ganan, cómo viven, qué hacen, eh? Es que da de risa. No, no, claro. Lo primero que dicen que somos hippies, pero obviamente no. De hecho, trabajamos a nivel independiente. Yo trabajo en una constructora de mi familia y aparte me dedico al 100% a las artes, como promotora cultural en Guadalajara. Hago muchos proyectos del gobierno en Jalisco. Entonces, sobrevivimos de lo que nos gusta, nos apasiona el arte. Entonces, finalmente la parte artística les cuesta, ¿no? Literalmente. Sí, claro. La mano de obra, hay que cobrar cuánto material te gastas. Hay que hacer fórmulas para depender de si vamos a gastar de más, si podemos pagar los viáticos a cualquier exposición, o si la va a pagar la empresa que nos está moviendo, o los patrocinadores. Es como un estudio de mercado. Y tienes que hacer cálculos, ¿no? Finalmente sí puedes participar o no. Mira, qué interesante, ¿no? Digo, sería ideal que lográramos tener, como en otros tiempos, en otros países, una especie de mecenas, ¿no? Alguien que finalmente pudiera apoyar a los artistas para que realizaran su trabajo y su arte. Pero qué interesante. Así es que nos sigue costando, sigue costando ser artista. Sí, claro. Bueno, pues enhorabuena. Tenía doble mérito entonces, ¿no? Perfecto. Sí, claro, de hecho, sí. Es amor al arte. Ya lo creo. Denise, bueno, gracias. Estamos listos ahora. Vamos al otro lado del estudio. Ya tenemos a Rochiel Rodamedkin lista. Adelante, Rochiel. Muchas gracias, Denise. Un placer tenerte por acá. Muchas suertes. Hasta luego. Adelante.